¿Tú quieres ser exitoso? ¿Lo que realmente buscas en la vida es tener éxito? Al día de hoy estamos rodeados de gente, instituciones y fórmulas que nos invitan a ser exitosos. Es más, hay un montón de gente que dice tener la clave del éxito y que por una módica cantidad te develará sus secretos y te convertirá en un triunfador. Cientos de campañas publicitarias te hacen creer que si les compras vas a tener éxito. Y dos, lo único que anhelas en la vida es ser exitoso. Pero, sí, hay un pero. ¿Tú quieres ser exitoso? Realmente lo que quieres en la vida es tener éxito. Primero, vamos a tratar de entender el término éxito. ¿Qué significa éxito? La palabra éxito viene del latín éxitus, que significa salida. Los ingleses lo adoptaron como éxit, literalmente salida. En latín también significa término o fin. Los romanos solían ocuparlo como éxito victoriae, terminar con la victoria. Y por eso desde ese entonces se ha asociado con ganar o obtener la victoria. En castellano se entiende por éxito la salida o fin de un negocio, un examen, etc. Pero con buenos resultados. Tener éxito es sinónimo de triunfar, lo contrario de fracasar. Y aquí es cuando te das cuenta que ese baboso tenía razón. Ok, digamos que éxito es triunfar. Y tú realmente quieres ser exitoso, triunfador, ¿cierto? Tal vez no. Es más probable que lo que quieras es ser admirado, reconocido, ser feliz. Y es que aquí está el secreto, la clave, la ironía. Ser exitoso y ser feliz no son sinónimo. Ni siquiera son parecidos. El éxito no te traerá la felicidad. Y la felicidad no te traerá éxito. Porque son cosas diferentes. A ver, te explico. El éxito sólo es reconocimiento social. La única medida del éxito es, por decirlo de alguna manera, el aplauso de los demás. De otras personas. Porque ¿cómo sabes si eres exitoso? La única manera de saberlo es que alguien más lo vea. Y lo sepa. En la definición que tenemos en Occidente, no se considera a nadie exitoso si no es mediante el reconocimiento social. Es decir, el reconocimiento de otros. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces. Pero si nadie lo sabe y nadie lo ve, no vas a tener éxito. Incluso, de acuerdo con Nassim Taleb, en su libro El Cisne Negro, que no tiene nada que ver con la película, ser exitoso en Occidente es una suma de coincidencias. En realidad, la diferencia entre un hombre con talentos, exitoso, y un hombre con los mismos talentos y fracasado, es el azar. Es una cuestión de suerte. Estar en el lugar correcto con la persona correcta en el momento correcto. Esto no sé si es verdad. Pero volvamos a lo que te quiero decir. La felicidad y el éxito son dos cosas diferentes. Puedes buscar una, pero no para encontrar la otra. A ver, déjame explicártelo mejor. Conseguir éxito es conseguir reconocimiento social. Entre más personas reconozcan tu talento y te paguen por ello, más éxito tienes. Ser feliz es otra cosa. Ser feliz es un estado. Hablaremos de ello en el siguiente programa porque es un tema complicado. Aquí está la gran mentira de todos los que quieren que seas exitoso. Si tienes éxito, vas a ser feliz. Y eso no es cierto. Si tienes éxito, vas a ser... ...éxitoso. No tiene nada que ver con tus habilidades. Tú conoces gente con muchas habilidades que sin embargo no tiene éxito. No tiene que ver con tus talentos. Conoces gente que tiene talentos excepcionales, maravillosos y sin embargo no es exitosa. Y por cierto, no tiene nada que ver con la felicidad. Porque también conoces gente que es muy feliz. Por lo menos más feliz que tú. Y que podrían no ser consideradas personas exitosas. Y por el contrario, también conoces gente que definitivamente no tiene ningún talento y que sin embargo tiene un éxito abrumador. Y tristemente conoces gente muy, pero muy exitosa que no es feliz. Ejemplos abundan. Te voy a mencionar solo unos pocos. Buscar el éxito donde está la felicidad es como ir a una carnicería a buscar manzanas. Y entonces llegar a la carnicería y decir, ¿me puedes dar manzanas? Y te van a decir, aquí hay carne, no manzanas. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué me parece importante decírtelo? Bueno, porque todas las semanas llegan a mi consultorio personas con mucho éxito. A veces con un éxito abrumador. Y que no son felices. Y no saben por qué. Es como si los hubieran estafado. Se han pasado la vida queriendo llegar a la cima. Porque eso es lo que les dijeron que les iba a traer felicidad. Y de pronto se dan cuenta que son tremendamente infelices. Están deprimidos, cansados, hartos de la vida, inconsolables. Lo que te quiero decir es que puedes buscar el éxito por un lado. Y tienes que buscar la felicidad también. Puedes buscar la felicidad y también puedes buscar el éxito. ¿Puedes ser feliz y exitoso al mismo tiempo? Sí. Sí puedes. Si haces lo que te hace feliz. Si tienes talento para ello, y además los demás lo reconocen, que esa es la medida del éxito. También es cierto que puedes ser feliz y no ser exitoso. Es posible. Y también es cierto que puedes ser exitoso y no ser feliz. Es tu vida. El punto es, puedes ser exitoso y feliz, pero tienes que buscar ambas cosas. Son dos cosas que se buscan en lugares, que a veces son diferentes. Porque por un lado, nos toca hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos hace felices. Y por otro lado, hacer algo que los demás reconozcan. Y que te aplaudan por ello. E incluso, en el mejor de los casos, que te paguen por ello. Y aquí quiero dar dos ejemplos. Tengo un amigo, que es un abogado exitosísimo. Exitosísimo, tiene mucho dinero, le va muy bien en la vida, es muy reconocido socialmente. Lo que lo hace feliz es cantar ópera. Entonces, incluso, se fue a Italia a aprender italiano, para poder cantar sus óperas en italiano. Porque eso es lo que lo hace feliz. Ahí es donde encontró este camino. Este lugar. Por otro lado, tengo otro amigo, que quiere ser futbolista. Pero tiene 30 años. No tuvo la suerte, no tuvo el talento. O no sé qué pasó. Porque era buen futbolista. Pero eso es lo que lo hace feliz. Lo que pasa es que no se junta lo que lo hace feliz con el éxito, con el reconocimiento que requirió, que necesitaba en ese momento. Que alguna gente lo encontrara, que algún visor lo viera, para poder jugar futbol. Algo pasó. O mejor dicho, algo no pasó. Pero también sé que conoces gente, porque yo también conozco gente que hace lo que les gusta. Que se dedican a hacer cosas que los hacen felices y que también tienen mucho éxito. Creo que ejemplos abundan. Pero hay que juntar estas tres cosas. Hacer lo que me gusta. Hacer lo que me hace feliz. Tener talento para ello. Y lograr que otras personas lo vean, lo reconozcan. A ver tú, Millennial. Este mensaje es para ti. No dejes que te engañen persiguiendo el éxito. No dejes que las personas a tu alrededor te digan que el éxito es eso que estás buscando. Lo que estamos buscando es otra cosa. Puedes conseguir éxito. De verdad me gustaría muchísimo que fueras exitoso. Pero también me gustaría muchísimo que fueran felices. Que fuéramos felices. Haciendo lo que nos hace felices. Piénsalo. No me creas nada. Gracias por vernos. Yo soy Ángel. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo encontrar la felicidad? Porque adivina qué. Tampoco quieres ser feliz.